Hoy, en Viajando a la Carta, el menú está servido. Nuestra entrada. Conoceremos todo lo que ofrece el grupo Xcaret en México a los viajeros del planeta. Nuestro plato fuerte, una isla paradisíaca al frente de las costas de Brasil, que es considerada como un parque nacional marino y santuario ecológico. Conozca que debe tener en cuenta si viaja a México o a cualquier otro destino para no ser catalogado como inadmitido por las autoridades migratorias. Y de postre, le contamos que debe tener en cuenta para tomar la decisión de comunicarse en su destino de viaje, usar roaming internacional o comprar una SIM. Aquí comienza Viajando a la Carta. Viajando a la Carta Hoy me encuentro en la grata compañía de una amiga y colega, Jennifer Rivera. Yo quiero que nuestros amigos de Viajando a la Carta escuchen de ti las primicias de la marca. ¿Qué esperan o qué pueden encontrar los viajeros cuando llegan al Hotel Xcaret? Pues básicamente es una invitación a que puedan ir y vivir realmente la experiencia del arte mexicano, de la cultura mexicana que hace parte del portafolio de nuestro grupo. Una empresa 100% mexicana que se encarga de transmitirle al mundo y sobre todo a los viajeros colombianos que tanto amor tienen por México de qué se trata la cultura, la sostenibilidad, la artesanía, la gastronomía mexicana y es lo que nosotros hemos vuelto en nuestro portafolio. Pues un gran programa revolucionario que hoy día le llamamos All Fund Inclusive que hace parte de la integración de servicios que ofrecemos en nuestros hoteles de Xcaret. ¿Dónde estamos? En Playa del Carmen. Tres propiedades hermosas, maravillosas, dirigidas para quienes quieran de verdad disfrutar experiencias diferentes. Experiencias llenas de entretenimiento porque tenemos 10 parques, todos enfocados a la aventura, la cultura y también un poco de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente y aporte a las comunidades de nuestra zona. Tenemos nuestro Hotel Xcaret México que fue nuestra primera propiedad dirigido para las familias. Hotel Xcaret Arte que nació el año pasado y es un hotel que le hace homenaje al artista mexicano, al arte mexicano. Y la Casa de la Playa, nuestra última propiedad, un hotel boutique con experiencias hechas a la medida pero siempre resaltando la cultura en medio del lujo que se puede disfrutar en la Riviera Maya pero con experiencias 100% diferentes. Y cuando yo abro mis ojos y despierto, salgo de la visación, ¿con qué me encuentro en el entorno del hotel? Es una muy buena pregunta. Estamos enclavados en la selva maya, alrededor de las caletas que son estas formaciones rocosas naturales derivadas de la erosión del mar y hacen parte del atractivo natural. No vas a ver un entorno tan hermoso que es levantarte de tu cama, abrir tu balcón, ver el mar y también ver un río de agua natural que rodea nuestra propiedad, ver las caletas, cuevas donde le hacemos también honor a la cultura maya poniéndole ese toque místico, cultural a todo el entorno. Entonces es parte de lo que nosotros resaltamos, es ese balance que encontramos en un hotel que ofrece miles de experiencias enclavado en la naturaleza. Pero adicionalmente hay unos shows espectaculares de los cuales, pues, cuéntanos, adelántanos un poquitico también. Bueno, tenemos en Parque Xcared el espectáculo México espectacular que en realidad es una puesta en escena con más de 300 actores que cuentan la historia a través del folclor de cómo nace la cultura mexicana. Desde sus inicios, desde el origen, desde la época de la conquista a lo que hoy en día, pues es la cultura en México, desde la gastronomía, el folclor, la evangelización incluso también la tenemos en esta puesta en escena y es una invitación, es el cierre que tenemos hoy día en nuestro emblemático Parque Xcared. Ha sido catalogado dentro de los 10 mejores espectáculos a nivel de Latinoamérica y realmente, pues, con orgullo podemos presentar esta gran puesta en escena en nuestro parque. En el tema de todos aquellos que sueñan con su boda idílica y terminar con una luna de miel inolvidable. Cuéntanos en ese entorno, ¿qué pueden encontrar los lunamieleros? Bueno, hemos creado un portafolio innovador completamente en todo lo que es el segmento de romance. Tenemos locaciones únicas en su especie. No es lo mismo casarte en cualquier playa del Caribe que casarte en las caletas o incluso en nuestras cuevas, dándole un toque romántico completamente natural. Tenemos también capillas consagradas para aquellos que quieren casarse por lo católico, ¿no? Entonces vamos a tener en Hotel Xcared la capilla de todos los ángeles que está en la cima del Cerro Espiral, un lugar emblemático en el destino, ni siquiera en nuestros hoteles, en el destino en general, donde tienen una vista hermosísima al mar. En los parques también hemos desarrollado algunas locaciones. La Cava de Parque Xcared que tiene más de 400 años de historia. La Capilla de Guadalupe que está bajo tierra. Entonces las locaciones de bodas de todo el segmento de romance pues en realidad ya son de otro nivel en Hoteles Xcared. Hay un punto también fundamental y es que cuando estamos nos permite aprender. Hay una enseñanza implícita en cuanto al cuidado del medio ambiente, del bosque, de la selva y todo este tema de sostenimiento que tiene un factor muy importante dentro de la propiedad. Así es, así es. Pues fuimos el primer hotel en recibir la certificación AirCheck por dos motivos fundamentales. El primero por el compromiso que Grupo Xcared tiene con las comunidades vulnerables de la zona que hemos integrado en los servicios y en darle experiencias nuevas enfocadas a la cultura a nuestros pasajeros, a nuestros huéspedes y a todos aquellos que quieran visitar destino Xcared. Y también adicional pues tenemos programas de conservación, de liberación, de reproducción de especies en vía de extinción. Hoy día la guacamaya roja que en algún momento estuvo en la lista de aves en vía de extinción pues salió justamente de la lista gracias a que Grupo Xcared creó su programa de reproducción y liberación y pues ya la guacamaya roja ha salido de este listado. Y lo que hicimos fue integrar toda esta parte natural en la cual le aportamos a la naturaleza y a las comunidades y poderle ofrecer la experiencia a nuestro pasajero y que también haga parte pues de lo que nosotros desarrollamos en estos aspectos. El archipiélago de Fernando de Noroña es famoso entre los brasileños como paraíso de luna de miel. Constituye uno de los santuarios marinos mejor conservados del Atlántico Sur localizado en el estado de Pernambuco, separado por casi 400 kilómetros de la costa continental. La forma más fácil de llegar es por avión desde Natal o Recife. No hay líneas de barcos que cubran el trayecto de forma regular, pero algunos cruceros incluyen al archipiélago como uno de sus destinos. Fernando de Noroña es el nombre tanto del archipiélago como de la isla principal, la cual es la única habitada contando con alrededor de 3.000 habitantes. El viajero que llega por primera vez se siente como si hubiera llegado a otro mundo, un paraíso de playas y fondos de gran valor medioambiental. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y regulado por una normativa que limita el número de visitantes, así como las actividades que pueden realizarse. Además, graban las visitas con una tasa ecológica. Algunas actividades que disfrutar en esta fantástica isla son las visitas a sus playas. Buceo, salidas en barco para el observamiento de cetáceos, excursiones panorámicas y una sabrosa cocina a base de marisco y pescado. Otro atractivo que forma parte del acervo turístico local es el legado que dejaron sus primeros pobladores en el siglo XVIII, las fortalezas, que actualmente están en ruines. La isla fue colonia correccional y su actual centro colonial y comercial llamado Villa de los Remedios sirvió para recluir a presos comunes. El propio Darwin la visitó en 1832 cuando realizó una escala en su expedición a bordo del HMS Beagle. Otro dato curioso de esta isla remota es que están prohibidos los nacimientos. En 2004 fue desarticulada la única sala de partos que se encontraba ubicada en el Hospital de San Lucas. El motivo fue el alto costo del mantenimiento del área, que atendía 40 partos anuales. Las mujeres embarazadas deben salir de la isla para dar a luz. Quienes desean conocer el archipiélago deben de tener en cuenta que es recomendable ir mínimo 4 días para poder recorrerlo. Además, deben de tener presente que la isla, debido a sus impuestos por conservación del medio ambiente y ubicación aislada, es bastante costosa. Si quieres conocer más destinos como este, sigue con nosotros en Viajando a la Carta. Todos hemos visto cómo últimamente cientos de pasajeros que van a un país que nosotros amamos mucho y queremos mucho por su cultura, México, son devueltos porque de una u otra forma están encontrando algunos inconvenientes para poder entrar. Pero uno se pregunta, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los están devolviendo? Pues en Viajando a la Carta quisimos visitar un consultor migratorio de mucho renombre en la ciudad que nos va a explicar eso. Don Orlando, bienvenido a Viajando a la Carta. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando que están devolviendo a tantas personas de este destino las autoridades migratorias? Bueno, lo que pasa de México es que mucha gente lamentablemente usa este país de trampolín para subir a Estados Unidos. Muchas veces la gente llega y, como les digo, viajan sin una buena cantidad de dinero, con su propósito de viaje definido, a qué es que va. Migración le pregunta a dónde viene y no sabe qué hacer, no lleva un itinerario completo, si va a poner unos amigos no sabe para dónde es que va, o dice voy de turismo hacia el norte y esos son los peores destinos porque esos son los de trampolín para pasar a Estados Unidos. Entonces, la gente debe tener definido su punto de vista, qué es un destino de turismo. Entonces, resumámoslo para que la gente lo tenga en cuenta. Uno, tener sus documentos de identificación al orden del día, como el pasaporte. Pasaporte. Tener, inclusive, es muy recomendable llevar un documento que lo acredite a uno que uno está aquí en Colombia por decir algo. Si yo trabajo, tengo mi carta laboral. Si soy independiente, tengo mis tarjetas, mis credenciales, de que me acrediten, de que yo soy una buena persona, como dice el cuento en Colombia, que soy empleado, soy comerciante, qué sé yo, pero que demuestre eso. No que lo vean a uno que uno es como inmigrante huyendo del país de uno. El destino, es decir, si yo me voy a quedar donde un familiar, si yo tengo un voucher de un hotel que me acredita como un turista que se va a quedar en ese hotel hospedado. Exacto. Es que es lo que yo le digo. La gente, si vamos a visitar a alguien, un familiar, un amigo, la carta de invitación. O si vamos para un hotel, llevar los hoteles, que son los que uno debe, que le garantizan que uno lleva un proyecto turístico. Y lo más normal es que si yo voy de turismo a México, ¿dónde voy? Voy a un Cancún, voy a un Acapulco, voy a una ciudad de México. Pero si yo digo, voy para Tijuana, voy para Juárez, voy para allá, ya eso no le da a uno buena espina a la autoridad migratoria. Por eso es que ahí paran y lo dejan porque creen que van es para el otro lado. Tercero, la solvencia económica. Yo tengo que proyectarme cuántos días me voy a quedar para tener más o menos un presupuesto, más o menos de 80 a 100 dólares diarios para gastar, para que vean que sí soy un turista. Y a lo que le interesa a todo país, que uno va a gastar. El turista hace eso, va a gastar. El que va a quedarse, va a desazacar o va a de trampolín para otro país. Cuarto, muchos países no lo tienen en su lista de requisitos en las embajadas, pero en la tarjeta de asistencia médica. ¿Las autoridades migratorias lo pueden regresar a uno por no tener este requisito? No. Para ciertos países no, porque por decir algo, México no es que lo exija. Partes europeas sí, pero como recomendación, inclusive la agencia de viajes, ese es uno de los primeros requisitos que le debe siempre agregar al pasajero. ¿Por qué? Por su bien, una repatriación lamentablemente, un accidente, algo por allá. Al país no le gusta que el que va se vaya a recostar del gobierno, sino que lleve su propia seguridad. Entonces siempre es como requisito, bueno, más no es obligatorio para ciertos países. ¿Qué otro requisito es indispensable para visitar este país y para asegurarle a una persona que quiere pasar sus vacaciones allá que no lo devuelva las autoridades migratorias de este país? Ahora hoy en día lo que empezó, que inclusive empezó a regir a partir del primero de abril de este año, es un preregistro. Que eso se llena directamente en la página de la Embajada de México. No se metan en otras páginas que no son, porque ahí nos van a preguntar nosotros qué hacemos, qué no hacemos, antecedentes, muchas cosas. No es una visa, para que lo tengan claro. La gente dice, no, es que ya es una visa. No, es un preregistro que es como una hoja de vida de nosotros que vamos a llenar en internet y eso es lo que nos va a ayudar a filtrar la entrada. No nos garantiza la entrada, porque migración da la última palabra, pero eso nos va a ayudar a filtrar las admisiones, como quiera decirnos yo, para que admitan más colombianos en México. Han pasado ya ahorita lo que ha ido, van como 21 mil colombianos que no fueron admitidos en México en esta temporada, mientras que Estados Unidos apenas acó como 5 mil y pico en el recorrido del año pasado. Pues bien, ya ustedes saben, para un viaje o para realizar un viaje a nivel internacional, usted tiene que tener todos sus documentos en regla y velar porque las exigencias que hace la migración de ese país se han cumplido. Don Orlando, muchísimas gracias por su asesoría. Más recomendaciones sobre cómo usted puede lograr realizar el viaje que usted desea aquí, en Viajando a la Carta. ¡Gracias! 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 Uno de los dilemas más recurrentes a la hora de salir del país tiene que ver con cómo mantenernos conectados. Tal vez nuestro viaje sea de trabajo y necesitemos estar conectados todo el tiempo, o tal vez simplemente queramos compartir los detalles de nuestras vacaciones y no perder ninguna conversación. La pregunta es simple, ¿pago roaming de voz o datos, o compro un plan por fuera del país con una nueva tarjeta SIM? En Viajando a la Carta te explicamos qué es lo más conveniente. Primero hablemos del roaming. El roaming es la capacidad de conexión de voz y datos que ofrecen algunos de nuestros operadores de telefonía móvil en nuestro país a nuestro dispositivo en redes diferentes a las del territorio en el que generalmente vivimos o trabajamos. El roaming permite usar las redes de conexión del mismo o de otro operador en otros países, lo que tiene un costo adicional que debes revisar en tu contrato con tu operador. Generalmente suele ser costoso al ser cobrado en dólares y llegar a tu factura mensual de servicio detallando los minutos o gigas usados. Si esa es tu opción, debes comunicarte con tu operador y activarlo con antelación a tu viaje. Esta alternativa te funciona si debes recibir muchas llamadas desde tu país, ya que quien te solicita llama a tu número telefónico y tú recibes la llamada sin importar dónde te encuentres siempre y cuando tengas cobertura. Si tu opción es mantenerte conectado a Internet, la cosa cambia. Lo primero que debes hacer es asegurarte que tu teléfono funcione en el país donde quieres conectarte, es decir, que sea compatible con la red. Lo segundo es enterarte de los precios y planes que no distan mucho entre ellos a nivel internacional. La tarjeta SIM la puedes comprar en el mismo aeropuerto de tu destino con el plan de datos que tú desees, dependiendo del tiempo que vayas a estar en dicho país. De esta manera tendrás un número diferente al que usas en tu país y solo pueden llamarte quienes les hayas suministrado el número asignado en la SIM. Eso sí, el costo de la llamada internacional lo asume quien te llama, a menos que utilice apps de llamada o videollamada que funcionen muy bien conectadas a Wi-Fi o a una red de Internet. Nuestro consejo es que analices los costos de apas alternativas, tu requerimiento de comunicación o de uso de Internet y el tiempo que lo usarás. Dependiendo de ello, es que debes tomar la decisión que mejor se acomode a tus necesidades. Sigue conectado a Viajando a la Carta para recibir más recomendaciones a la hora de viajar. Top 5 de los platos más exóticos del continente asiático Número 1. Balú En los puestos callejeros de Filipinas, Vietnam y Camboya podrás encontrar el balú, un platillo que consiste en un huevo fertilizado de pato o pollo. Es necesario que este huevo haya sido incubado hasta que el feto tenga plumas y pico y, por lo tanto, los huevos son hervidos con el feto vivo. Aunque parezca mentira, los baluts son considerados una delicia, además de tener gran contenido proteínico y propiedades afrodisianas. Número 2. Coffee Luwak Es el café más caro del mundo. Puede costar hasta 300 euros el kilo y se trata de uno de los pilares culinarios de Indonesia. Quienes lo han probado, destacan su marcado aro, su sabor acaramelado y con notas de chocolate que lo convierten en un auténtico manja. Pero, ¿qué de raro o exótico puede tener un café? Aquí viene el dato. Se obtiene de las heces de un pequeño mamífero llamado cibeta. La base de la alimentación de la cibeta son las mejores cerezas maduras de café y son precisamente las enzimas de su estómago las que les dan un sabor refinado a este café y les quitan la amargura antes de ser defecadas. Las heces son recolectadas, se separan y lavan los granos de café y se preparan para servir. A mí lo que me sorprende es cómo a alguien se le ocurrió usar ese café de fecal. Número 3. Cabezas de cocodrilo En ciertas provincias de China, la cabeza de cocodrilo en salsa agridulce es uno de los platillos más deseados. Este plato fue catalogado como entrada en un concurso de cocina en el año 2006 en Wenzu. Desde entonces se ha popularizado y no es para menos. Su presentación es muy llamativa al servir al reptil con la boca abierta dejando ver su afilada dentadura. Número 4. Sanakti Uno de los platos típicos de Corea son pequeños pulpos vivos que se bañan en salsa de aceite de cesto. Al servirse, aún se mueven y hay que juguetear con los tentáculos antes de conseguir introducirlos por completo en la boca y masticarlos. Suena macabro, ¿verdad? Lo más curioso es que los tentáculos pueden quedar pegados en la boca o en la garganta del comensal, por lo que es recomendable tener bastante cuidado. Número 5. Fugu El fugu o pez globo es un alimento muy pero que muy apreciado en Japón. Estos animales tienen suficiente veneno en su cuerpo para llegar a ser letales. La mayor cantidad del veneno se concentra en la piel, hígado y ovarios y su consumo está prohibido en la Unión Europea. Este pez solo puede ser preparado por chefs que hayan tenido una preparación especial de entre dos a tres años de especialización y hayan pasado un examen bastante difícil. Algunos de estos chefs dejan un poco de veneno para provocar un cosquilleo en el paladar de los comensales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajando a la carta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!